¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Hoy os traigo un vídeo muy interesante y es que os voy a enseñar a poner iconos y imágenes dentro del menú de navegación, dentro de nuestros menú en WordPress. Así que nada, ¿quieres saber cómo hacerlo y dejarlo así de chulo? Pues venga, vamos allá. Bueno, pues en esta ocasión estoy aquí en mi zona premium de Miguel Mart y como veis, aquí cuando llego yo ya tengo activado lo que es un mega menú, pero bueno, esto es otro tema. Lo que quiero enseñaros es que aquí por ejemplo hemos metido unas imágenes, realmente se ven como muy pequeñas y están hechas, digamos, de unos pequeños iconitos que yo mismo he creado directamente en un pantallazo, o sea, cuadrados, pero no es esto lo que yo quiero hacer. Yo quiero que sea mucho más fácil poder poner unos iconos aquí delante que estén chulos, o poner aquí que yo despliegue y me aparezcan las carátulas de todos estos cursos que hay en la zona premium, que por cierto, si no lo conoces, ya te hago publicidad de valor, que tienes en la zona premium un montón de cursos y para descargar plugins y temas de WordPress que sean premium. O sea que como ves, aquí puedes venir y verlo. Pero bueno, después de este spam de valor que he hecho, vamos a ver cómo podemos poner todas esas cositas que hemos visto en la intro. Bueno, para que la magia haga efecto y poder hacer todo esto de los iconos de forma sencilla, lo que vamos a hacer va a ser instalar un plugin. Y el plugin que vamos a instalar es este de aquí, que simplemente vamos a copiar el nombre, nos vamos a venir a plugins y añadir uno nuevo, ponemos aquí directamente el nombre del plugin y una vez aparece aquí, lo que tenemos que hacer es, en este caso yo lo tengo que activar porque ya lo tengo directamente descargado. Le doy a activar y una vez activo nos vamos a ir directamente a apariencia menú. Bien, pues estando aquí en lo que es apariencia menú, aquí es donde nosotros podemos forjar o crear nuestro menú y submenús a medida. Como podemos ver en la página principal, no tenemos aquí ningún icono y además si nos ponemos aquí no se despliega ninguna carátula y a mí me gustaría que como te he enseñado al principio del vídeo, haya imágenes aquí, cosas que llamen la atención. Bien, pues entonces vamos a ver cómo podemos hacerlo. Una vez estamos en apariencia menú, lo que vamos a ver cuando hemos instalado este plugin es que tenemos, digamos, varias opciones de activar o desactivar. Yo aquí os recomiendo que hagáis lo siguiente, activáis esto que es una galería de iconos extras y luego tenemos aquí también las imágenes. Es muy importante. Bien, una vez hecho esto, vamos a guardar los cambios y ahora actualizamos la ventana. Bien, una vez hecho esto, ahora vamos a desplegar este botoncito de aquí y vamos a ver que aparece una opción aquí chulísima que se llama icon selección. Le damos aquí y mirad chicos, aquí me aparece una galería de iconos para seleccionar cuál es. Por ejemplo, este de aquí mío es usuario. Le voy a poner aquí y aquí nos da una serie de parámetros muy interesantes, como por ejemplo, si lo queremos antes o después. Además, esto es cuestión ya de que vosotros vichéis por aquí y veáis que tenéis que hacer. Yo lo que suelo hacer esto es subirlo un poquito porque a mí me parece muy pequeño. Lo voy a subir ya, por ejemplo, un 2 y guardo los cambios. Bueno, como veis, desde aquí una vez lo hemos incorporado, si tenemos que hacer alguna modificación solo tenemos que volver a pinchar para volver a cambiar el tipo, el orden, lo que queráis. O sea que, como veis, es algo que no es destructivo, que lo podéis hacer en cualquier momento. Y una vez lo tenéis aquí, ya lo guardamos. Perfecto. Y una vez que lo hemos guardado, nos venimos a la página principal y actualizamos la página. ¿Veis que aquí no se ve nada? Pues vamos a actualizar, a ver qué pasa. Y voilà. Aquí lo tenéis. Ya tenemos un iconito súper chulo. Y ahora vamos a lo que más me gusta, el tema de las imágenes. Bien, pues entonces vamos a ver que esté en la zona Premium de Mac, zona Mac, tenemos que poner aquí los cursos. Bueno, ponemos allá. Nos venimos aquí, bajamos hasta la zona Mac y aquí tenemos el primer curso, uno de ellos. Si nosotros pinchamos para desplegar, nos venimos igual que antes a este botoncito de aquí, con la diferencia de que aparte que tenemos aquí otros iconos más que hemos activado, también tenemos las imágenes. ¿Y qué imágenes son? Pues bien, podemos arrestar la imagen directamente o coger una de las que ya tengamos directamente en nuestro ordenador. Como veis, bueno, yo puedo poner esta por ejemplo, solo porque se vea el ejemplo. Y aquí nos dice una serie de parámetros. Por ejemplo, muy importante, en este botón nos dice que si queremos ocultar la etiqueta del botón. En este caso yo le voy a decir que sí. Y aquí, ¿qué tamaño queremos? Como veis, la miniatura está genial, pero ¿y si le puedo dar un empaque más chulo? Pues perfecto. Y aquí, bueno, pues si lo queremos centrar y demás. Todo esto ya os digo, igual que antes, que trabajéis un poquito lo que son los parámetros y jugar con ello hasta sacarle el máximo rendimiento. Ahora le vamos a decir que lo queremos guardar. Ya se nos ha quedado aquí. Y ahora le decimos también otra vez guardar. Bueno. Una vez ha cargado, nos venimos a la página principal. Volvemos otra vez a reiniciar o a volver a cargar la página. Igual que tenemos este icono aquí. Mirad lo que pasa si subo aquí. Pasote total, chicos. Así es como podemos crear imágenes en los menús y podemos, bueno, pues seguir. No lo voy a hacer en este vídeo para que no sea más largo. Os dejo que vengáis a la zona premium aquí a miguelmar.com y directamente que os dejaré este enlace aquí abajo. Podáis ver cómo queda todo esto de los menús. Ya veréis qué chulada cómo he dejado todo esto. Así que nada, os invito a que vengáis y espero que os haya gustado este vídeo. Y ahora, pero, 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 ¿no te has suscrito todavía? Venga, pincha en la cara del tío feo este de aquí y te dejo una lista de reproducción y además un vídeo que es muy interesante. No te lo pierdas, amigo. ¡Hasta luego!